Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un funcionario de Huawei que nos va a contar algo supremamente interesante que puede llegar a cambiar la historia del retail en Colombia. Felipe, buenas tardes, mi nombre es Felipe Osorio, soy director de retail para Huawei, es un gusto estar acá con usted. Bueno, a nosotros nos encanta también llegar a conocer esta tienda, pero nos gustaría entender un poco la diferencia entre esta tienda y las demás que ya tienen en Colombia. Felipe, muy amable, mire, ¿la diferencia cuál es? Nosotros en este momento tenemos tres tiendas de servicio técnico. Estas tres tiendas de servicio técnico en Bogotá, tenemos una en Barranquilla y otra en Medellín, teniendo cinco tiendas en Colombia de servicio técnico. Entonces, en esas tiendas nos especializamos más en el servicio técnico para servicio post-venta para nuestro usuario final. ¿Cuál es la diferencia principal para esta tienda de experiencia que estamos lanzando en el centro comercial Parque La Colina? La experiencia que queremos demostrarle a los usuarios es que ellos tengan una integración con la marca, con el producto, donde ellos puedan encontrar un ecosistema mucho más robusto de la marca y accesorios de la marca, wearables de la marca, un portafolio amplio de nuestras tabletas, de nuestros computadores y adicionalmente todo el portafolio completo de dispositivos móviles que tenemos en el mercado para que el usuario pueda tener una experiencia diferenciadora, pueda generar una convergencia de producto entre sus dispositivos y pueda tener accesorios de la marca para su dispositivo Huawei. Adicionalmente, algo muy importante y es que tenemos personal capacitado y entrenado para que pueda trabajar con los usuarios en esa personalización de su dispositivo, tanto con los accesorios como los wearables, pero también que pueda sacar la capacidad completa del producto en su día a día. Entonces, eso es lo que buscamos para que el usuario pueda hacerlo con tiempo, pueda ser atendido con una atención personalizada. Entonces, eso es lo que buscamos con esta tienda de experiencia. Bueno, ¿y para eso yo como usuario debo pedir un turno o simplemente llego y consigo asesores disponibles? Pues, la idea es que el usuario venga a la tienda y de acuerdo a su necesidad, pues, podamos atenderlo, podamos mostrarle qué es lo que tenemos para ofrecer, como le decía, desde el portafolio completo de productos y de acuerdo a la necesidad del usuario. Ok. O sea, atención garantizada. Atención garantizada. Listo. Otra pregunta. ¿Esta es la primera de muchas tiendas o va a ser la primera Unica? Pues, Felipe, esta es la primera de muchas tiendas. Tanto así que queremos desarrollar un concepto como este de tiendas de experiencia en diferentes ciudades de Colombia y con un plan de expansión para el próximo año. Pero adicionalmente queremos reforzar nuestras tiendas de servicio. Entonces, también vienen aperturas, que son algunas de las sorpresas que les tenemos para el mercado colombiano, para afianzar esa confianza en el mercado colombiano y decirles estamos acá presentes, estamos desarrollando proyectos a largo plazo para que el usuario pueda tener ese vínculo con nuestra marca. Felipe, yo veo una línea más elegante. ¿Es mi impresión o esa era la idea? Pues la verdad es un lineamiento global que estamos desarrollando. Queremos que el usuario se sienta atraído. Creo que nuestra marca en los últimos años ha invadido al usuario con productos desde la parte de diseño mucho más robustos, en términos para el usuario que pueda sentirse mucho más agradable con el producto que tiene en sus manos. ¿Se parecen mucho a tiendas que hemos visto de la marca a nivel internacional, de hecho? Sí, la verdad hemos tratado de seguir un mismo concepto en términos del layout de la tienda, desde la parte de accesorios, desde la parte de entrenamiento para el usuario y todo lo que es el ecosistema de producto viene con un lineamiento a nivel global. Esta tienda es avalada también por Latinoamérica y por el equipo global de marca. Felipe, cuando, no sé si podamos hablar de esto, pero voy a intentarlo. Si usted dice no, no lo puedo contestar, no hay problema. Muy bien. ¿Cómo está Huawei en Colombia a nivel de retail, precisamente? Huawei en Colombia, en términos de retail estamos muy bien, seguimos creciendo, estamos muy fortalecidos, pero no sé si su pregunta va hacia el retail en términos de cadenas, comercialización de producto y canales o si va simplemente al esquema, como la categoría de retail, como el tema de tiendas propias o experiencia. Pues la verdad me gustaría que me cuente de los dos, porque hace unos años era casi impensable en tener una tienda así de una sola marca, ¿no? Sí, señor. Y además veo que tiene una ubicación supremamente específica en un centro comercial de bastante afluencia. Entonces me imagino que esto va a dar una estrategia completa. Sí, esta es una estrategia, como le decía ahora, es un espacio para que nosotros podamos entrar en una conversación mucho más cercana con nuestro usuario y que él se pueda sentir muchísimo más cómodo al entrar en nuestra tienda. Y adicionalmente, en términos de retail, pues lo que queremos es entrar a centros comerciales prestigiosos para que también el usuario se sienta mucho más a gusto de vivir la experiencia Huawei en nuestras tiendas. Ok. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Felipe, a usted muy amable por el tiempo.